Bueno, una vez que ya estudiamos las arterias del sistema nervioso central, ahora vamos a ver las venas del encéfalo. Estas venas del encéfalo se dividen en venas cerebrales externas, estas venas cerebrales externas y venas cerebrales internas. Las cerebrales externas son las que puedo observar sin hacer un corte del encéfalo, mientras que las cerebrales internas tengo que hacer cortes del encéfalo para poderlas observar. Entonces, si estas venas cerebrales externas, si hacemos una vista lateral del hemisferio cerebral, estas venas cerebrales externas, tenemos primero las venas cerebrales superiores. Entonces, estas venas cerebrales superiores son las venas que van a ir ascendiendo, van a ir recogiendo la sangre de la cara lateral de los hemisferios cerebrales en este caso, que son más o menos el número de 8 a 12, varían también en su calibre, son de 8 a 12, y van a desembocar hacia un seno venoso dural que se encuentra en la línea media, en el plano medio sagital, exactamente en el borde superior de un pliegue de la dura madre que se encuentra en la cisura interhenisférica, que es el seno longitudinal superior, también denominado seno sagital superior, que viene de la región frontal y se dirige hacia la región occipital. Entonces, este es el seno longitudinal superior o seno sagital superior. Entonces, estas venas van a desembocar a este seno, este seno venoso dural, que es el seno longitudinal superior o sagital. Si viéramos aquí la cara medial de los hemisferios cerebrales, aquí sería la cara medial, aquí en el fondo el cuerpo calloso, y aquí sería la otra cara medial del hemisferio cerebral. Entonces, aquí estaría este repliegue de la madre, que es la fase cerebral que hacia arriba forma un túnel venoso. Aquí estaría la continuación de la dura madre, y este es el seno longitudinal superior. Aquí en el borde libre, que es el borde inferior de la falce, antes llamada os del cerebro, se encuentra un pequeño senito, que es el seno longitudinal inferior. Esto lo vamos a escribir más adelante, cuando estudiemos propiamente los senos durales. Entonces, aquí lo importante es que estas venas cerebrales superiores van recogiendo la sangre de la superficie de la corteza cerebral, y cuando están cerca de la línea media, brincan propiamente así, pasan el espacio suaracnoideo, que estaría entre la pía madre y la aracnoides, que es una membranita que queda profundamente a la dura, aquí estaría la dura, y abajo de la dura la aracnoides. Y el contacto íntimo con el encéfalo sería la pía madre, y entonces entre la aracnoides y la pía madre, el espacio suaracnoideo, donde va circulando el líquido cerebroespinal. Entonces, estas venas cerebrales superiores, pasan como venas puente, que tienen que atravesar aquí la aracnoides, y la dura para desembocar en el seno longitudinal superior. Entonces, serían la característica de estas venas cerebrales superiores, que decíamos que son el número de 8 a 12. Entonces, venas cerebrales superiores. Vamos a tener otras venas, una vena que está aquí exactamente a nivel de la císura lateral. Esta vena que está en la císura lateral es la vena cerebral media superficial. Esta vena cerebral media superficial tiene la característica que presenta una vena anastomótica hacia arriba que une esta vena cerebral superficial con el seno longitudinal superior, que se llama la vena anastomótica superior. Aquí tengo la vena anastomótica superior que mi abuelita le llamaba la vena de trolar. trolar que une la vena cerebral media superficial hacia el seno longitudinal superior. Ahora, si hay una vena anastomótica superior, hay una vena anastomótica inferior. Y esta vena anastomótica inferior, que se dirige hacia abajo, va a unir la vena cerebral media superficial con la continuación del seno longitudinal superior hacia atrás a nivel de la protuberancia occipital interna. Se continúa con el seno transverso y después este se continúa hacia el seno sigmoides que va a llegar al agujero yugular. Ya lo veremos en la base del cráneo. Entonces, esta vena anastomótica inferior antes llamada de la B va a unir la vena cerebral media superficial con el seno transverso que es continuación del seno longitudinal superior a nivel del occipital. Ya decíamos, a su vez se continúa después con el seno sigmoides. Ahora, esta vena cerebral media superficial se dirige en la profundidad de la cisura lateral y ya en la profundidad de la cisura lateral va a desembocar en el seno cavernoso que ya veremos en la base del cráneo. Entonces, esta vena cerebral media superficial se dirige medialmente a la profundidad de la cisura lateral y va a llegar a desembocar al seno cavernoso que se encuentra a los lados de la silla turca. Es donde desemboca la vena cerebral media superficial. Ya vamos a estudiar el seno cavernoso en los senos venosos durales en la base del cráneo. Entonces, es la vena cerebral media superficial. Con eso tendríamos lo más importante de las venas cerebrales externas que serían estas venas cerebrales externas que están, decíamos, en la cara lateral del hemisferio cerebral. Bien. Ahora, vamos a tener otras venas que se van a encontrar en la base del encéfalo. Entonces, vamos a hacer una vista inferior de los hemisferios cerebrales, otra vez lo que sería la cara orbitaria del frontal. Vamos a poner aquí el óvulo temporal y lo vamos a poner cortado. Entonces, vamos a cortar la punta del óvulo temporal para que me permita ver la profundidad de la cisura lateral. Entonces, ahí cortamos la punta del óvulo temporal. Aquí esquemáticamente podríamos poner la prolongación temporal del ventrículo lateral y aquí estaría el hipocampo, la colita del caballito de mar, en la cara medial del óvulo temporal. Vamos a poner el resto del óvulo temporal y aquí atrás el occipital. Vamos a poner aquí la otra cara medial del hemisferio cerebral. Aquí así. Y también cortado. Bueno, aquí vamos a dejar íntegro el óvulo temporal. Y aquí atrás, aquí tendríamos, donde se va a unir el tallo cerebral al hemisferio cerebral. Aquí como referencia tendríamos el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y dividiéndose atrás en la estriolfatoria medial y lateral. Es decir, que en este sitio podríamos ver perfectamente la sustancia perforada anterior. Entonces, aquí estaría el óvulo temporal cortado y aquí el óvulo orbitario del frontal. Entonces, vamos a tener varias venas que están aquí en la profundidad del hemisferio cerebral que siguen siendo de las venas externas. Entonces, ya teníamos de las venas externas teníamos las que están en la cara lateral del hemisferio cerebral, pero también hay venas externas que están en la cara inferior de los hemisferios cerebrales. Que decíamos que son venas que podemos observar sin necesidad de cortar el encéfalo. Posteriormente veríamos las venas profundas del cerebro. Entonces, de las venas externas del cerebro que están en la cara basal tenemos una vena que es la vena cerebral media profunda que viene aquí acompañando a la arteria cerebral media. Entonces, tengo aquí la vena cerebral media profunda en la cisura lateral que también iría acompañando a la vena cerebral superficial ¿Sí? La vena cerebral media superficial que va a desembocar al seno cavernoso. Son dos venas cereales medias. La profunda que es esta que es pequeña y está en la profundidad de la cisura lateral y la superficial que sí va desde la cara lateral del hemisferio cerebral y después se va hacia el seno cavernoso. Entonces, esta vena cerebral media profunda que es pequeña aquí está la vena cerebral media profunda. A nivel de la sustancia perforada anterior se va a unir con otra venita que va acompañando a la arteria cerebral anterior y entonces esta venita es la vena cerebral anterior. Estos se unen la vena cerebral media profunda con la vena cerebral anterior a nivel de la sustancia perforada anterior. y al unirse estas dos venas van a formar la vena basal vena basal que se va a dirigir hacia atrás y va a ir rodeando al mesencéfalo. Esta vena basal mi abuelita le llamaba de Rosenthal esquemáticamente aquí quedaría el mesencéfalo entonces esta vena va a ir rodeando al mesencéfalo va por la cara medial del óvulo temporal en relación con el hipocampo tiene que ir recibiendo venitas aquí del óvulo temporal del hipocampo y rodea al mesencéfalo. y arriba del mesencéfalo en el techo del mesencéfalo de hecho por arriba del cuerpo pineal se va a encontrar una vena muy gruesa que es la vena cerebral magna o la gran vena cerebral esta gran vena cerebral o vena cerebral magna que antes se llamaba la vena de galeno entonces esta vena basal va a desembocar en la vena cerebral magna o la gran vena cerebral o vena de galeno entonces ahorita vamos a repasar vamos a repasar esta vena de galeno porque ahí es donde van a desembocar las venas internas del encéfalo que está por arriba del cuerpo pineal entonces tendríamos las venas externas del cerebro que están en la cara basal del encéfalo entonces tendríamos la vena cerebral media profunda que se une a la vena cerebral anterior a nivel de la sustancia perforada anterior se unen y forma la vena basal o de reocental que se va hacia atrás rodea el mesencéfalo y arriba del mesencéfalo donde se encuentra la pineal y arriba de la pineal que está alojada en el techo del mesencéfalo se encuentra esta vena cerebral magna o de galeno que ya después veremos que hacia atrás desemboca en el seno recto esta vena cerebral magna hacia atrás desemboca en el seno recto que llega a donde termina el seno longitudinal superior que es lo que se denomina la confluencia de los senos mi abuelita la llamaba la prensa de erófilo que vamos a ver en los senos venosos de la base del cráneo entonces vena de galeno o vena cerebral magna al seno recto y el seno recto a la confluencia de los senos donde llega también el seno longitudinal superior bien entonces vamos a ver ahora las venas que decíamos que había venas cerebrales internas que estas solamente las vemos si hacemos un corte del encéfalo y estas venas cerebrales internas si hacemos una vista superior de los tálamos que ya conocemos el tálamo la adherencia intertalámica que cruza al tercer ventrículo el otro tálamo en una vista superior esto es anterior y esto es posterior aquí tendríamos en la pared posterior del tercer ventrículo el epitálamo el cuerpo avenular y el cuerpo pineal el otro cuerpo avenular el cuerpo pineal aquí atrás delante la lámina terminal esto lo habíamos descrito que aquí arriba vendrían los fórnices aquí vendrían los fórnices que vendrían del hipocampo se montan se unen en la línea media arriba del tercer ventrículo y se acuerdan que hacia adelante se separaban para limitar el agujero interventricular y después abajo de los tálamos para llegar a los cuerpos mamilares bueno aquí lo importante más o menos este sería el sitio de los agujeros magnos de los agujeros interventriculares o agujero de monro aquí estaría el sitio del agujero interventricular o de monro que estaría limitado por el pilar anterior del fórnice y la porción anterior del tala quiere decir que en este sitio donde ya van a estar los ventrículos laterales aquí sería el septum pelúcido y aquí el ventrículo lateral septum pelúcido y ventrículo lateral comunicando el ventrículo lateral con el tercer ventrículo a través de este agujero bien vamos a tener que aquí más o menos a la altura del agujero monro o agujero interventricular se están originando dos venas que van sobre los tálamos que son las venas cerebrales internas y que se dirigen hacia atrás sobre los tálamos y después por arriba de la glándula pineal se unen estas dos venas cerebrales internas arriba de la glándula pineal se unen para formar la gran vena cerebral o vena cerebral magna o vena de galena entonces tengo mi vena cerebral interna que es de las venas internas del cerebro que se van a unir por arriba de la glándula pineal en la vena cerebral magna o en la gran vena cerebral conocida antes como vena de galena en el extremo anterior de estas venas cerebrales internas aquí a nivel del agujero interventricular vienen unas venitas que están dentro de los ventrículos laterales por aquí vendría por arriba de los tálamos vendría el caudado entonces es donde se encuentra el surcopto estriado y entonces aquí entre el caudado y el tálamo viene una vena que va a desembocar hacia la vena cerebral interna que es la vena tálamo estriada entonces la vena tálamo estriada es uno de los afluentes de la vena cerebral interna que viene aquí en el interior del ventrículo lateral por acá vendrían también unas venitas que están en los plexos coroides que son venas coroideas que también van a desembocar hacia el extremo anterior de la vena cerebral interna entonces también aquí a nivel del agujero interventricular van desembocando las venas coroideas entonces de esa forma tenemos los afluentes de la vena cerebrales internas que están por arriba de los de los tálamos que van a desembocar a la vena cerebral magna ya comentábamos anteriormente que esta vena cerebral magna va a desembocar al seno recto que veíamos aquí en la vista inferior la vena cerebral magna desembocando al seno recto que llega a la confluencia de los de los senos entonces de esa forma ya tenemos el drenaje venoso de las venas internas del del encéfalo ya tendríamos que ver los repliegues de dura madre que van a formar túneles venosos que son los senos durales y de esa forma vamos a comprender un poquito mejor como la vena cerebral magna va a desembocar al seno recto entonces a continuación vamos a estudiar los senos durales entonces de los senos durales ya mencionábamos uno que es el seno longitudinal superior entonces vamos a representar solamente lo que sería la dura madre entonces aquí tendría que entre los dos hemisferios cerebrales encuentra la falce del cerebro ese sería el extremo anterior y ese sería el extremo posterior entonces falce del cerebro que hacia adelante se inserta en la crista gala y la cresta de gallo y hacia atrás se abre se abre para formar el tentorio o tienda del cerebelo entonces aquí estaría el tentorio o tienda del cerebelo que se abre y que limita aquí esta pequeña endidura vamos a poner el del otro lado aquí vendría la tienda del cerebelo si lo veo en una vista posterior como se abre este repliegue vendría aquí así la falce del cerebro y abriéndose en una hoja de un lado y de otro otro lado para formar el tentorio o tienda del cerebelo y aquí sería la falce en una vista posterior entonces aquí tenemos el tentorio que es la extensión hacia atrás y hacia los lados de la falce o la hoja del cerebro y aquí está limitando este espacio de hecho aquí se está insertando en el borde superior del peñasco y aquí está limitando una hendidura y aquí adelante estaría el dorso de la silla turca entonces si hiciéramos una vista de la norma interna del cráneo tendríamos otra vez la norma interna del cráneo cortamos la calota y otra vez tendríamos aquí las alas menores del esfenoides con las clinoides anteriores clinoides anterior la silla turca y el peñasco la porción petrosa del temporal de un lado y aquí del otro lado aquí estaría el agujero magno y aquí el dorso de la silla turca entonces este repliegue de dura madre aquí se estaría insertando desde la protuberancia occipital interna hacia el canal del seno transverso aquí estaría insertándose en el canal del seno transverso quiere decir que aquí vamos a tener el seno transverso y cuando llega a este punto es en este sitio es decir se va insertando en el borde superior del peñasco y esta pequeña borde libre en forma de herradura estaría exactamente en este sitio por arriba por atrás del dorso de la silla turca y del clibus entonces todo esto representaría la tienda o tentorio del cerebelo aquí abajo estaría el agujero magno entonces ya tenemos dos compartimientos el compartimiento supratentorial donde estarían los hemisferios cerebrales y el compartimiento infratentorial que es lo que quedó aquí cubierto por el tentorio donde estaría el tallo cerebral con el cerebelo y ahí en la transición en la transición entre el compartimiento supratentorial e infratentorial en este sitio estaría el mesencéfalo entonces el mesencéfalo está en la transición transtentorial el mesencéfalo exactamente estaría entre infra y supratentorial bien vamos a tener que en el borde superior de la falsa del cerebro ya habíamos mencionado que se encontraba un seno que se inicia aquí adelante muy delgadito que es el seno longitudinal superior y hacia atrás se va engrosando para llegar a la confluencia de los senos entonces aquí viene en el borde superior de la falsa del cerebro se encuentra el seno longitudinal superior que ya cuando habíamos aquí estaría así el seno longitudinal superior entonces la cesura interhemisférica ¿de acuerdo? que poníamos aquí el cuerpo calloso la cara medial de los hemisferios cerebrales falce cerebral su borde superior formando el seno longitudinal superior que viene en sentido antero posterior va circulando hacia la sangre y va a llegar hasta el sitio donde está la protuberancia occipital interna que va a ser es la confluencia de los senos en este sitio de los senos de los senos